... Estamos con Marcos, entrenador de la Internacional de Madrid. Hoy venía el líder, era un partido muy difícil, sabías que era muy difícil. Al final habéis conseguido un puntito y sobre todo no encaja el gol. Sí, lo que comentaba Rivas. Si mirando la situación como que juegas contra el líder y es un gran equipo, al final el resultado no es malo. Pero bueno, como yo creo que ni a ellos ni a nosotros al final nos llena. Porque Fuenla está luchando por quedar primero y nosotros al final por tratar de eludir ese puesto de descenso, de play-out. Vaya temporada está haciendo el Inter en su debut en la categoría. 45 puntos son los que tenéis ya. Es verdad que todavía matemáticamente podéis caer a ese play-out, pero es muy difícil esa posibilidad. Bueno... No imposible. No, no, ni mucho menos. O sea, yo lo llevo diciendo hace tiempo y si hoy gana Burgos nos quedamos todos ahí a tiro de piedra. No solo nosotros, sino todos los equipos que estamos en esa posición. Pero bueno, la temporada cuando terminemos, si hemos cumplido el objetivo podríamos decir que es muy buena. Pero si no se cumple el objetivo, por muchos puntos que fuésemos sumando, ni para mí ni para nadie sería buena. En el vestuario, quedando 12 puntos, ¿qué le dices a tus jugadores? ¿Les marcas un tope de puntos de conseguir? Me imagino que el máximo posible, eso está claro, pero siempre un mínimo por conseguir. Bueno, inevitablemente al final se hablan de puntos, pero creo que en ningún momento ni tratamos el cuerpo técnico de transmitir conformismo ni que los deberes estén hechos. Ni los jugadores, si son mínimamente coherentes, tampoco lo deben de pensar. Entonces, pues bueno, vamos cada domingo a tratar de sumar. Cada domingo está siendo partidos muy complicados. Tenemos la Ponzarradina luego, luego Burgos y Salamanca, equipos que también se están jugando con nosotros, están ahí metidos. Entonces, pues bueno, creo que va a ser emocionante para el espectador y difícil para nosotros. Y ya la última, respecto a estos 12 puntos que quedan, el mensaje en el vestuario para intentar meter al equipo y saber que si gana, lo que has dicho tú, que si gana Burgos esta semana o si gana la semana que viene, se reduciría a tres puntos solo ese play-out. ¿Cuál es el mensaje que intentas transmitir para que los jugadores no se relajen? Bueno, al final creo que cumplir objetivos es un premio para todos y causa un efecto rebote positivo en todo. A la hora de renovar en un club, a la hora de firmar en otro club, no es lo mismo venir de un equipo que se juega un descenso que un equipo que en su tramo final puede decir que ha hecho una gran temporada. Creo que es algo que es, y lo primero también porque es nuestra obligación, al final estamos aquí para tratar de sumar el mayor número de puntos posible y sumarlos lo antes posible. Que no fuese la última jornada y tratar de dejar todo hecho desde el domingo que viene a poder ser. Pues eso esperemos, esperemos que la semana que viene consigáis esos tres puntos, que ya os hagan ver las últimas tres jornadas y os hagan disfrutar de esas últimas jornadas. Sí, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco.